Rosario Sáenz de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible recuerda que en nuestro país existen tres ministerios y una institución que deben velar por el medio ambiente, sin embargo, hacen lo contrario en perjuicio de la población. El gran problema que tenemos es que hay cuatro instituciones en la primera línea que son las encargadas de velar por el tema del agua. La Autoridad Nacional del Agua, que tiene como mandato cuidar todas las fuentes de agua, preservar, conservar todas las fuentes de agua. El Ministerio del Ambiente, que es el encargado de velar porque todos los recursos naturales tengan un uso y manejo sostenible. El INAFOR, que extrañamente es el responsable de todo el sector bosque del país, digamos el sector forestal con fines industriales. El Marena es el responsable de los bosques en general en tanto su biodiversidad. Ellos deben de velar por el agua, por la biodiversidad contenida en los bosques y comparte ese mandato con el INAFOR. Pero el INAFOR es el que da los permisos en todas las áreas protegidas cuando debería de ser el Marena, el que vela por la conservación en las áreas protegidas, cuida esas reservas que son donde nacen las fuentes de agua principales del país. Y la otra institución que tiene un interés supremo en el tema de los recursos naturales es el Ministerio de Agricultura. ¿Por qué? Porque la agricultura sigue siendo la actividad económica que más deforestación y pérdida de biodiversidad causa en el país. Es el que hace los mayores consumos de agua también en el país. Sin embargo, estas cuatro instituciones realmente, entre todas, comparten una sola visión actualmente, que es a ver quién destruye más los recursos naturales. Dichos ministerios e instituciones deben coordinarse para recuperar la pérdida de recursos forestales y por ende del agua, dijo Sáenz. De manera que, si estas cuatro instituciones no entran en una articulación de trabajo, no solamente entre ellas, sino en los territorios donde se originan, donde están la mayoría de los problemas, va a ser muy difícil que nosotros podamos recuperar en el corto plazo áreas, áreas donde exista la recarga de agua. Entonces, la pérdida de la cobertura forestal está ocasionando serios estragos en nuestro país. Creo que es importante que la ciudadanía tenga entre sus demandas hacia las autoridades nacionales, incluso hacia las futuras autoridades, en caso de que se llegue a dar un cambio de gobierno. Para Noticias 12, Castalia Zapata.